Bueno Andrés, gracias, gracias por decirte por mi mamá, por tu entrevista por mi... No, 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 ya te dije que no tenés nada que agradecerme, de verdad. Yo estoy acá para lo que necesites. Y además pensar que estas situaciones límites siempre sirven para darnos cuenta en quién confiar y en quién no. Sí. La verdad que a veces siento que la situación me sobrepasa. Bueno, por eso hiciste bien en aceptarme ayuda. Pensá que esta clínica se especializa en adicciones. Tienes muy buenos profesionales y vas a ver que tu mamá va a salir adelante. Ojalá, ojalá. Supongo que hay que tener confianza, ¿no? Bueno, gracias. Gracias de nuevo. Gracias. ¿Entramos? ¿Para probar un café? ¿Sí? ¿Segura? ¿No preferís que vayamos a desayunar por ahí? No, 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 no. Fue una noche larga. Ahora que prefiero un traje. Bueno, vamos a probar un café. Dale. Y yo te esperaré.